Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Amigos, hoy tenemos un video muy interesante, la verdad que estoy un poco en descontexto, no descontento, descontexto, porque el ejército subió el video el 26, dice, renacer en el cielo, recuperación del casa 235. Bueno, y la descripción, tipo, no me daba mucha información para uno que, como yo que no conozco, que había pasado con esta aeronave. Bueno, la información que encontré acá en defensa.com, dice que es una aeronave que estuvo, que quedó inoperativo desde el 2018. Cumplía con la misión de transportar a las tropas, apoyo logístico, asistencia humanitaria, y lanzamiento de paracaidistas y evacuaciones aeromédicas en la brigada de aviación del ejército BABE. Bueno, y sé que esta recuperación es un hito, por lo que dice acá abajo, es un hito y una hazaña para la brigada. Así que no lo vi completo el video, lo vi unos minutos, o sea, lo vi al principio nada más y me puse a buscar a ver por qué era tan importante. Bueno, ya sabemos que es una hazaña que estuvo haciendo la brigada. Casa 235 comenzó a operar en el ejército de Chile el año 1989, cumpliendo funciones de transporte de tropas y carga, lanzamiento de paracaidistas, operaciones de evacuación aeromédica, apoyo logístico, asistencia humanitaria y respuesta a desastres. Sin embargo, el paso del tiempo llevó a que una de estas no pudiese cumplir con sus misiones, abandonando el aire para retirarse a la espera de una nueva oportunidad para surcar los cielos. Así como la brigada de aviación ejército se impuso un desafío, la recuperación de la aeronave que desde el año 2018 estaba en tierra. Esta idea nace el año 2018, en que se determinó que nosotros sí teníamos la capacidad de poder recuperar una aeronave porque las competencias de nuestro personal sí estaban. Se elaboró un plan y desde ese entonces se contrató un representante de campo de la empresa Airbus quien nos asesoró en la parte de planificación de mantenimiento, principalmente en temas de enseñanza y mostrar cómo se hacían ciertas tareas inspectivas o de mantenimiento. Bueno, esto es una ventaja para futuro, ¿no? Para hacer mantenimiento. El trabajo de mantenimiento rodillo mayor se desarrolló en siete fases, en conjunto con el departamento de ingeniería, el departamento de adquisiciones y la compañía de mantenimiento aeronáutico del VLAG, desarrollando trabajos en lo que es la aviónica de la aeronave, la estructura y los sistemas mecánicos de la aeronave. Vieron atado con alambre, amigo, estaba atado con alambre. Vieron que le faltan casi todos los instrumentales, o sea, se los desmanteló. 0KM lo dejaron. Está bueno, igualmente porque vieron que le sirve para futuro. Fue administrar el personal, tanto de línea y talleres, organizando cada trabajo exactivamente, ¿cierto?, conforme a lo dispuesto. Fue un desafío, fue un gran desafío que tuve en ese momento, ya que fue algo que primera vez se hacía en la brigada. Yo como experiencia también era la primera vez que realizaba este mantenimiento. Y fue un gran desafío y me sentí muy, obviamente, orgulloso. Y una labor muy importante, ya que la seguridad de vuelo es algo muy importante que hay que velar aquí en la visión ejército. Es tal cual. Fue así como los mecánicos del taller de estructuras, electricidad, hidráulica, motores y electrónica, realizaron un trabajo mancomunado para poder efectuar la recuperación de la aeronave. Mi función principalmente fue mantener la aeronave en condiciones estructuralmente, tanto ya sea haciendo tratamientos anticorresivos, realizando retoques de pintura, cambios de piezas, cambios de herrajes, remociones e instalaciones de remaches. La experiencia personalmente que viví fue de partida aprendiendo conocimientos nuevos, ya que el desarmar una aeronave, volver a reestructurarlo, nos permitió aprender detalladamente de cada parte. Esta inversión a mí me parece genial porque, como lo dije reiteradamente, esto sirve para futuras actualizaciones, futuros arreglos y recuperaciones. Creo que es una inversión que valió mucho la pena. No sé el costo y tampoco es algo que me interesa saber el costo de cuánto le salió todo esto, pero lo importante es que se pudo recuperar una aeronave que ya no funcionaba y bueno, ya por lo menos vuela. Y aparte es una capacidad más para el ejército, ¿no? Como especialista en hidráulica, nos contó inspeccionar los trenes de aterrizaje, frenos, mandos de vuelos, poder desarrollar, ¿no es cierto?, el trabajo en conjunto con otros talleres, ya que parte eléctrica, electrónico, nos tocó bastante resolver varios problemas que tuvimos dentro de la misma inspección. Y así tenemos que pedir mucha información técnica a escalones superiores para poder desarrollar las tareas que muchas veces nos mandaban la inspección. Y fue bastante profecioso, ¿no es cierto?, profesionalmente, ya que pudimos aumentar nuestras capacidades profesionales para poder desarrollar la inspección de esta aeronave que es bastante compleja y que tiene la brigada y su ejército. Bueno, en este caso la regulación de la aeronave del ECO 219 es técnicamente hacerle mantenimiento, ya sea en la aeronave o en el taller, a los equipos que constituyen el sistema de navegación, el sistema de comunicación y los equipos diversos de la aeronave. El taller de motores, ese debe ser más complicado, capaz. Bueno, todos son complicados. Nosotros aportamos con darle la aprobación a los motores para la puesta en vuelo. Ah, mire. Fue un desafío. Hay un poco de humo ahí. Demasiado grande, ya que como estuvo tanto tiempo fuera de vuelo, era darle vida a un avión que no la teníamos. Al menos vuela. Al menos vuela. El mantenimiento rubriado mayor se inició el 4 de mayo del año 2020 hasta el 20 de marzo de este año del 2024, cuando la aeronave salió en la condición en vuelo. Llevó todo un proceso. No fue nada fácil. Pero siento que valió mucho la pena. Valió mucho la pena esta recuperación. Aquí podemos ver nuevamente la aeronave SN235, después de un arduo trabajo en la unidad de mantenimiento, en cual, conjunto a todas las entidades, pudimos devolver al batallón de aviones, aumentando con esto la flota disponible para las operaciones del Ejército de Chile. Lo dije, lo dije. Este tipo de recuperaciones aumentan más la flota. El autoconvencimiento de que éramos capaces de cumplir este hito importante en la institución, con lo cual conllevó más tiempo de estudio, de preparación, autopreparación y, obviamente, las ganas de sacar pecho, de decir, este hito lo cumplimos por primera vez y tenemos la capacidad de enfrentar los desafíos que nos dé la institución. Exactamente. Igual en Chile como que ya son cracks. La tremenda tarea nos demuestra la alta capacidad técnica de especialización y conocimiento de nuestros mecánicos. Gracias al trabajo de los mecánicos del Batallón Logístico de Aviación, el CASA 235 volvió a volar, restaurando así la capacidad operativa de la institución y marcando un hito en la historia de la brigada. Operar la aeronave significa un aumento en la disponibilidad operativa del Ejército de Chile, por ende, una mejora en la capacidad de respuesta rápida para dar cumplimiento a lo que la institución requiera en cuanto a operaciones militares y entrenamiento, así como ante situaciones de emergencia y catástrofes, cada vez que el país lo requiera. No, para mí fue una tremenda inversión esto que se hizo. Igual no me sorprende por el hecho de que Chile ya tiene antecedentes de que cuando no cuenta con las herramientas se la busca como sea y pone a volar cualquiera de aeronave. Pero está bueno que se haga esta inversión ahora en tiempo de paz y se hagan inversiones en conocimiento de cómo reparar una aeronave y todo eso, porque para un futuro ya saben, o sea, como le digo, no me sorprende que hayan recuperado esta aeronave por la historia que ya tienen. Chile es totalmente capaz de hacer cualquier cosa. Obviamente que muchas veces uno dice es capaz de hacer cualquier cosa, pero bueno, hay que tener un presupuesto para poder hacer ese cualquier cosa. Pero lo importante es que vemos que las cosas avanzan. Se pudo hacer una inversión para recuperar esta aeronave, se confió en el personal, lo importante es la confianza que le puedes tener al personal en decirle, bueno, vamos a intentar a ver si podemos recuperar y bueno, esto podría salir bien, podría salir mal. Se confió en el personal, se nota que es un personal totalmente profesional que aprendió sumamente rápido porque como lo vimos, fueron aprendiendo sobre la marcha prácticamente porque por lo que pudimos escuchar. Así que la verdad esto es, sí, como dicen, es una hazaña, no me sorprende, pero es una hazaña que actualmente se puede confiar en el personal y que le den la oportunidad de poder hacer volar una aeronave de esta magnitud. Que tampoco es una aeronave, una avioneta, que es un motorcito nada más, es una aeronave bastante importante y que se le dio la confianza, que se le dio la confianza. Así que me alegro un montón por ello. Los felicito a todo el personal que estuvo trabajando, a toda la brigada. Y bueno, ya sigo aumentando la flota del ejército de Chile. Es una aeronave más que se suma entre tantas aeronaves que tiene Chile. Así que para mí es importante también que las cosas sigan funcionando. Me alegra un montón, sinceramente. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Si pueden compartir el video, me ayudan aún más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.